Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda la profesora Edith. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Aritmética. Vamos a hacer un repaso con ejercicios utilizando cambios de base. Para esto vamos a emplear los dos métodos ya estudiados en los videos anteriores. Estos ejercicios están en el taller número 27, chicos, ¿ya? Algunos de ellos habíamos resuelto anteriormente o semejantes a ellos, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar por el primero. Dice, si 167 es igual a ABC en base 6, me piden calcular A más B más C. Lo primero que debo hacer es observar, chicos, tengo que observar el ejercicio. Este número está en base 10, entonces como 167 está en base 10, es fácil de llevarlo a base 6. ¿Por qué método voy a convertirlo? Voy a convertir 167 a base 6 por medio de las divisiones sucesivas. Entonces rápidamente divido entre 6. Sería, si hago 3 por 6 es 18, se pasa, sería 2. 2 por 6 es 12, que da 4, baja la siguiente cifra. 8 por 6 es 48, entonces no sería cercano, se pasaría. 7 por 6 es 42, aquí sí tenemos esto. El resto es 5. Continuamos dividiendo. Trabajaría a 4, 4 por 6 es 24. El resto que queda es 3. Como puedes observar, ya tengo el cociente menor que el divisor. Eso quiere decir que ya encontré el número. Entonces, como me decía que 167 era igual a este número en base 6, ¿a qué es igual este número en realidad? A 4, 3, 5 en base 6. Entonces, de aquí ya podemos determinar quién es A. A es 4, B es 3 y C es 5. ¿Mires de dónde lo sacas? Mira, pues estamos igualando. ¿Correcto? Ahí está. Y finalmente C es 5. Ahí está. ¿Qué nos pedían calcular? Entonces, A más B más C es igual a 4 más 3 más 5. Esto resulta 12. Y el problema está resuelto. Vamos con el siguiente problema. Dice, si este numeral A, A, A en base 5 es igual a 62 en base 10, lo que me conviene, chicos, teniendo el número en base 10, me conviene llevarlo a base 5. ¿Cómo vamos a trasladar esto? ¿O cómo vamos a cambiar de base? Rápidamente decimos 62 entre 5. Divisiones sucesivas. Entonces, yo trabajaría así. 1 por 5, 5, acá queda 1. Bajo el 2, tengo 12. Más o menos sería A2, ¿verdad? 2 por 5, 10. Y el resto es 2, lo encierro. Continúo dividiendo entre 5. Sería 2, 2 por 5, 10. El resto que queda es 2. Y obviamente, aquí también el cociente es menor que el división. Trabajamos. Como te puedes dar cuenta, este numeral que estábamos viendo acá, que estaba en base 5, en realidad que es igual a 2, 2, 2 en base 5, como lo hemos corroborado acá. ¿Qué nos piden hallar? El valor de A. ¿Cuánto vale A, chicos? 2. Listo. Esa es la respuesta. Vamos trabajando con el tercer ejercicio. Nos piden, Ana, en base 4, es igual a 25. Calcular A más N más A elevado a la N. Observa, el número 25 está en base 10. Me conviene llevarlo a base 4. Entonces digo, Miss, ¿qué método empleamos? Divisiones sucesivas, chicos. 25 entre 4. Trabajamos acá. Más o menos sería 6 por 4, es 24, ¿verdad? Y el resto es 1. Lo voy a encerrar. Entre 4 sería 1. Y acá el resto me queda 2. Encerramos este número, este número corresponde a esto. Es decir, Ana, que estaba en base 4, ¿a qué es igual, chicos? A 1, 2, 1 en base 4. Ya sabemos cuánto es A. Ya sabemos cuánto es N. ¿Correcto? ¿Qué me pedían calcular? Entonces, A más N más A elevado a la N va a trabajar de esta manera. 1 más 2 más 1 elevado al cuadrado. Y esto, vamos a proseguir acá. Tengo 4 al cuadrado y esto es 16. Y así quedaría la respuesta. Vamos con el siguiente. Dice, si 23, o el numeral 2, 3 en base N más 1, 4 en base N es igual a 31, calcular N. Aquí, sí, chicos, vamos a tener que trabajar así. Como 31 está en base 10, no conocemos las bases aquí. Lo que vamos a hacer es llevar estos dos términos a base 10. Y para trabajar números y convertirlos a base 10, utilizamos el primer método aprendido. ¿Cuál es ese método? Descomposición polinómica. Entonces, voy a copiar el ejercicio aquí para que pueda seguirme y poder entender. Mira por acá. Descomposición polinómica. Cifra por base. 2 por N, 2N. Más la última cifra solita. Más, trabajamos acá. 1 por N, N. Más la última cifra solita. Aquí N es igual a 31. 2N más N, 3N, ¿verdad? Más 3 más 4, 7. Igual a 31. Hemos observado una ecuación de primer grado. Tengo 31. 7 que estaba sumando pasa a restar. 3N, ¿a qué es igual, chicos? A 24, ¿verdad? Y trabajamos tercia de 3N, N. Tercia de 24, 8. Ahí está. ¿Qué nos pedían calcular? El valor de N. Entonces, esa sería la respuesta. Vamos trabajando con el siguiente ejercicio. Chicos, tienen que prestar mucha, mucha atención a esto porque recuerden que esta semana no hay tarea, pero sí evaluaciones. La evaluación va a ser de este tema, no se preocupen. Así que hay que prestar mucha atención. Tengo el número AABB en base 8 y tengo 1746 que está en base 10. ¿Qué me conviene llevar? Base 10 a base 8. Entonces, rápidamente yo digo solución y vamos a trabajar en esto. Es decir, vamos a dividir 1746 entre 8. Tomamos dos cifras y trabajamos. Dos por seis, dos por ocho, 16. Queda uno, baja la siguiente cifra. Tengo 14. A uno, uno por ocho, ocho. Me queda seis. Bajamos la siguiente cifra que sería seis. Mis a ocho, ocho por ocho, 64. Queda dos. Encerramos eso. Continuamos dividiendo entre ocho. Tendría dos. Dos por ocho, 16. A 21, 5. Tenemos seis por ocho es 48. Siete por ocho, 56. Siete por ocho, 56. Y aquí queda dos también. Continuamos dividiendo. Tres por ocho, 24. Acá nos queda tres. Y obviamente el cociente aquí ya es menor que el divisor. Eso quiere decir que ya hemos encontrado el número. Recuerda, los números se tienen que escribir en este sentido. Entonces lo que nos dice el ejercicio era esto. Efectivamente, y coincide chicos. Miren acá. Copiamos los números. Es tres, tres, dos, dos en base ocho. Ya sabemos cuánto vale A. Tres mis. ¿Cuánto vale B? Dos. ¿Qué nos pedían calcular? Entonces nos pedían A por B. Esto es tres por dos. Y el resultado es seis. Así de fácil chicos. Siguiente ejercicio. Nos dan el numeral AAA igual a 1141. Nos piden calcular A. Mis. Facilito. Mis. Chicos, continuamos con el siguiente ejercicio. Como pueden observar, en este ejercicio tenemos la base siete y la base cinco. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, como ambos son bases diferentes a diez, tenemos que realizar el triángulo. ¿Se acuerdan? Tenemos que utilizar los dos métodos. En este caso yo observo y lo que a mí me conviene es llevar este numeral que está en base cinco a base diez primero y luego por divisiones sucesivas a base siete. Entonces, si yo tengo base cinco y quiero expresar este número en base siete. Mis, pero está al revés. No te preocupes. El camino puede ser de aquí a aquí o viceversa. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es lo siguiente. El triángulo, ¿correcto? Descomposición polinómica para llevar de base cinco a base diez y divisiones sucesivas para llevar de base diez a base siete. Ese camino vamos a seguir. Entonces, tengo el numeral uno, uno, cuatro, uno en base cinco. Vamos a llevarlo a la base diez por descomposición. Cifra por base, uno por cinco. Más cifra por base, uno por cinco. Más cifra por base, cuatro por cinco. Más la última cifra solita. Mis, ¿te acuerdas que tú le ponías exponentes? Claro que sí. Aquí hay cuatro cifras. ¿En cuánto empezaba? En tres, mis. Tres, tres, dos, uno. Aquí hay que tener mucho cuidado, chicos. Hay que trabajar correctamente la potencia. Cinco al cubo, ciento veinticinco por uno, ciento veinticinco. Cinco al cuadrado, veinticinco por uno, veinticinco. Cuatro por cinco es veinte, más uno. Acá tenemos ciento veinticinco, ciento cincuenta, ciento setenta, ciento setenta y listo. Ya tenemos el número en base diez. Estamos aquí. Ahora por divisiones sucesivas a base siete. Ciento setenta y uno entre siete. Dos por siete, catorce. Acá el resto es tres. Baja uno. ¿Está? Tenemos a cuatro. Cuatro por siete, veintiocho. Queda tres. Encerramos este resto. Continuamos dividiendo entre siete. Sería tres por siete, veintiuno. Queda tres también. Ahora sí. Observa por acá. Tenemos ese número. Y efectivamente nos dice que a en base siete es igual a tres, tres, tres en base siete. De donde concluimos que a es igual a tres. Y eso es lo que nos estaban pidiendo. Como te das cuenta, hemos aplicado los dos métodos. Ahora, observamos el siguiente ejercicio, chicos. Dice, si Tere, que está en base tres, es igual a este numeral uno, cero, uno, 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 uno en base dos. Calcular. T más E más R más E. ¿Qué me conviene hacer, mis? Las letras, si yo las llevo por descomposición, voy a tener una ecuación con varias variables, válgase la redundancia. Me conviene llevar el número primero. Utilizar también el triángulo, mis, porque ambos son bases distintas a diez. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevar este número que está en base dos a base diez. Empezamos. Cifra por base, más 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 cifra por base, y más el último solito. ¿Cuántas cifras son? Seis. Empezamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y trabajamos. Dos a la quinta es treinta y dos por uno, treinta y dos. Este número multiplicado por cero se hace cero. Ya se quedó. Dos al cubo, ocho por uno, ocho. Más dos al cuadrado, cuatro por uno, cuatro. Dos a la uno, dos, por uno, dos, más uno que al final estaba allí. Treinta y dos, cuarenta, cuarenta y cuatro, cuarenta y seis, cuarenta y siete. Chicos, esto sale cuarenta y siete. Ya tenemos cuarenta y siete. El segundo paso, ¿cuál es? Mis, ahora tenemos que llevar ese cuarenta y siete a base tres. Entonces, trabajamos. Quince por tres, cuarenta y cinco. Queda dos el resto. Continuamos. Entre tres sería cinco. Cinco por tres, quince. El resto es cero. Continuamos dividiendo. Uno por tres, tres. Y el resto aquí es dos. Ya tenemos el número. Y efectivamente, el número nos indica este numeral teri que estaba en base tres. Entonces, es igual a uno, dos, cero, dos en base tres. Entonces, de acá podemos deducir. T vale uno. E vale dos. Dos, R vale cero. Y si queremos, repetimos. Pues en los valores se repiten. ¿Qué nos han pedido trabajar? Mis, nos han pedido calcular T más R más E. Simplemente reemplazamos. Uno más dos más cero más dos. ¿Y esto cuánto resulta, chicos? Cinco. Y ese sería el resultado. Trabajamos el último ejercicio. Pero también veo bases diferentes a diez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, ahí nos conviene trabajar. Como tenemos variable en ambos lados, nos conviene trabajar descomposición polinómica para cada uno de ellos. Entonces, podemos hacerlo el ejercicio en paralelo. De esta forma. Miren, chicos. Mis, este está difícil. Este sí va a estar un poquito difícil, pero no tanto, chicos. Si ustedes saben la descomposición, trabajamos rápidamente. Cifra por base. O sea, tengo A por siete. Más cifra por base. Uno por siete. Más la última cifra solita. ¿Cuántas cifras hay? Tres, mis. Empieza en dos. Uno. ¿A qué nos dicen que es igual? Vamos a descomposición polinómica. Vamos a descomponer dos por seis. Cifra por base. Más cifra por base. Más la última cifra solita. Ahí está. Ojo. Estos paréntesis acá. Dice que hay una sola cifra. No son dos. Ojo. ¿Ya? Entonces, había una, dos, tres cifras. Empieza en dos también. Dos. Uno. Resolvemos simplemente. Mira por acá. Mira, mira. Siete al cuadrado, cuarenta y nueve mis. Por A. Cuarenta y nueve A. Más. Siete a la uno, siete. Por uno, siete. Más uno. Igual. Continuamos por acá. Seis al cuadrado, treinta y seis. Treinta y seis por dos, setenta y dos. Más cinco por seis es treinta. Más A, más dos. Como te puedes dar cuenta, mira por acá. Acá tenemos, vamos a corregir esto para que se note bien. Mira, tenemos cuarenta y nueve A. Y aquí tengo un A. Me conviene llevar todas las A a este lado y todos los números al otro lado. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Tengo cuarenta y nueve A más ocho. ¿Correcto? Igual. ¿Cuánto tengo aquí? Setenta y dos, ciento dos, ciento cuatro. Más A. Ahora sí llevamos para acá. Cuarenta y nueve A. Lo estoy haciendo pasito por pasito, chicos, para que ustedes también puedan trabajar. ¿Ya? Ocho que estaba sumando, ¿cómo pasa? Restando, Luis. Tengo cuarenta y ocho A. Ciento cuatro menos ocho, noventa y seis, ¿verdad? Y fácilmente yo puedo decir A es igual a noventa y seis entre cuarenta y ocho. Y lo que resulta aquí es dos. Porque dos por cuarenta y ocho es noventa y seis. ¿Qué nos pedían calcular, chicos? Hallar A. Ya lo hemos terminado. ¿Cómo te puedes dar cuenta? ¿Qué hemos utilizado? Descomposición polinómica para ambos lados. Al descomponer polinómicamente ya está en base diez. Al descomponer polinómicamente está en base diez. Quiere decir que sí son iguales. Por eso es que hemos podido trabajar de esta manera. Muy bien, chicos. Lo que les aconsejo es vean el video completo y la práctica calificada va a ser de este tema. Si ustedes practican, no van a tener inconvenientes en la evaluación. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima clase. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!